De cara a la temporada 2018 de la Copa Banco del Pacífico, en este vídeo os mostraré los estadios en donde se disputará dicho torneo. Empezamos en la ciudad de Sangolquí al norte del país, aquí encontramos al Estadio General Rumiñahui, que cuenta con una capacidad de 7500 espectadores. En este escenario hará de local el Independiente del Valle. Pasamos hasta la ciudad de Cuenca, donde se ubica el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, en dicho escenario hará de local el Club Deportivo Cuenca, y recibirá a más de 16.000 aficionados. Nos ubicamos en el centro del país a 2620 metros, en la ciudad de Ambato. Aquí se localiza el Estadio Bellavista, que será sede de los clubes Macará y Técnico Universitario, este escenario tiene un aforo total de 18.000 espectadores. Y ascendiendo un poco más a 2700 metros en la ciudad de Quito, aquí se encuentra el Estadio Olímpico Atahualpa, que será sede de los clubes El Nacional y Universidad Católica. El estadio tiene un aforo de 38.500 espectadores. Tomando nuestro recorrido por la ciudad de Quito, nos desplazamos a la avenida John F. Kennedy y calle Gustavo Lemos en el sector de Ponteano, allí se encuentra el Estadio Casa Blanca Rodrigo Paz, con su capacidad para albergar a más de 42.000 aficionados, lo convierte en uno de los estadios más grandes de Ecuador y uno de los más atractivos. Es propiedad de la Liga Universitaria de Quito quien hace de local en dicho escenario. Nos trasladamos al sector de Chillogallo, allí se ubica el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, propiedad del Sociedad Deportiva Aucas. El estadio tiene un aforo de más de 20.000 espectadores. Dejamos el frío de la región andina para desplazarnos hasta el calor de la costa. Nuestra primer sede es en la ciudad de Manta, allí se ubica el Estadio Jokai, que acogerá a más de 15.000 aficionados y será donde haga de local el Delfín Sporting Club. Tomamos un vuelo a nuestra última sede, Guayaquil. Empezamos por el Estadio del Parque Christian Benítez, que cuenta con un aforo de 10.000 espectadores y será localía del equipo Guayaquil City. Nos trasladamos hasta al sur de la ciudad, en la General Gómez y Avenida Quito, ahí se encuentra el Estadio George Capuel, Arena Banco del Pacífico, propiedad del Club Sport Melec, quien hace de local en dicho escenario. El estadio cuenta con un aforo total de 40.000 espectadores y es el estadio más moderno de Ecuador. Y por último nos dirigimos al oeste de la ciudad en la Avenida Barcelona, allí se ubica el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, propiedad del Barcelona Sporting Club quien hace sus partidos de local en dicho escenario, con un aforo de más de 57.000 espectadores, lo convierte en el estadio más grande del país.